Cambiamos ahora de tema, ya que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, dijo este martes que hasta el momento las autoridades del Vaticano no le han notificado si serían citados como testigos la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, y el procurador adjunto, Bolívar Sánchez, en el caso de presunta pederastia contra el ex nuncio católico en el país, Josef Besolovsky. Estos funcionarios realizaron el proceso de investigación en torno a los supuestos abusos sexuales contra menores que habría cometido el ex nuncio mientras desempeñaba sus funciones en el país. Vamos a esperar. ¿Qué le parece esa estrategia? ¿La ve como una estrategia? Vamos a esperar. Se recuerda que el Vaticano dejó sin fecha fija la celebración del juicio contra Besolovsky luego de que éste presentara supuestos problemas de salud previo a la audiencia que se celebraría el pasado sábado. Domínguez Brito habló de este tema tras reunirse en el Palacio Nacional con el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, la fiscal del Distrito Nacional también, donde abordaron, entre otros temas, el de la seguridad ciudadana.